¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy dinámico, muy diferente a todos los demás gimnasios y básicamente generamos un laboratorio para encontrar nuevas formas de entrenamiento y eso es lo que hoy en día somos. Estar bien con la mente, cuerpo y entorno, esa es la premisa de esta joven empresa de cara a diferenciarse de los gimnasios tradicionales y las máquinas convencionales. Esta propuesta de valor se evidencia en el crecimiento acelerado de la compañía. Arrancamos con una sede en el poblado con 42 usuarios y hoy tenemos 5 sedes con 2.136 personas más o menos. Pues la proyección es tener unas 12 franquicias más o menos para 5 años más. Es crecer una franquicia anual básicamente para llegar a unas 10, 12 franquicias. Es como el objetivo que tenemos. Gracias al apoyo y acompañamiento del programa de aceleración empresarial de la Alcaldía de Medellín, Greenfit incrementó sus ventas en un 8% y le dio un giro a su modelo de negocio franquiciando la marca.